Si se da el caso de que Residente organiza una tiradera con tu video de esa de la que él hace de 8 y 7 minutos, dedicada a Redimido, ¿Redimido le respondería musicalmente? Que han hecho todo un grupo llamado Los Siete Testigos, que va más allá de lo musical, porque hay points, lines, líneas que se han escrito, que rellenan hasta los personales, hasta los familiares. ¿Cuál es la opinión de Redimido, del worship? Si se ven que Cairo, que si Oasis, que si mencionan un par de nombres. Grace. Grace también. Esael Jota, Esael Jota. Esael, es la muchacha de Nueva York, la amiga mía. Abrely. Abrely. Todos sus movimientos, si doy un consejo al movimiento worship, si lo quieren tomar. Ajá. Es por eso que uno cobra. La gente cree que yo cobro la tarima, la cuestión, no. Y ahora, vamos para Yaicabe, lo vamos a hacer mejor, y se marca un precedente. Y sí, yo cobro por los conciertos, Feli. Yo cobro por los conciertos, pero yo no cobro por todos los conciertos donde me llevan. Y no todos los conciertos yo cobro lo mismo. Y tengo amigos y líderes a nivel del mundo que sé que me están viendo ahora mismo, que cuando ellos llaman, la palabra dinero no se toca. ¿Por qué? Por como me tratan. Sí. Eso no se habla. Tengo otros amigos que también me reservan el nombre de X país, hermano, que cuando me llevan, me dice, varón, eso sí que en este viaje que tú estás viniendo, estamos pasando por tal situación, con la mudanza de tal cosa, y con el problema de la moneda en este país. Y no va a ser como los años anteriores, no importa, vamos a darle, y me quedo hasta dos noches. Porque es algo que se va construyendo en el camino, y la gente cree que uno todo lo hace por dinero, y que no se mueve si no es por dinero. Lo que pasa es que hay muchas cosas que yo muevo, que esas cosas sí que no se mueven, sino con dinero. Guau. Guau, pero... Tú lo estás sintiendo, ministro, en el día de hoy. Vámonos. Tío mío. Vamos a entrar un poquito. Si algo tiene la causa de Redimido como rapero es esa defensa de los valores divinos en la sociedad, y estamos en medio de un tiempo de conflictos ideológicos, de discursos, ¿qué tan importante es realmente para Redimido el tema, esa defensa? ¿Y qué sacrificio? Lo voy a aprovechar aquí que ya usted está... He perdido amigos, yo sé por dónde tú vas. ¿Amigos se ha perdido? He perdido amigos en el Evangelio. ¿Por enfocarse en esa causa, en eso que Dios le puso en su corazón? Y que me han dicho que no toque esos temas. Amigos que creían en eso, pero en el camino se juntan con otros amigos, y para que esos amigos no se sientan mal, ellos no tocan esos temas. Entonces, es como que he perdido amigos. Y cuando digo amigos, es que gente con la que yo compartía mucho, que de verdad tenía un contacto, y con el tiempo esa amistad se fue enfriando, porque yo no he dejado de ser vocal con esos temas. Yo estoy comprometido con mi vida en esa parte, así como con el Evangelio, pero en esa parte particular yo no la hago, porque hay gente que cada vez que yo tiro un tema de eso, dice que buscándola ahí. Ellos no saben el riesgo que yo me corro en las plataformas. No, no, no. Lo que me ha tocado con YouTube, los años, ir construyendo poco a poco. Ya yo creo que la gente de YouTube, en las oficinas dicen, ese tipo, mano, ya, ya vamos a jalo. Yo creo que ellos llegaron a esa idea, porque yo me he sentado con ellos. Y lo más fuerte es cuando me quieren ayudar con el famoso pitch, y me dicen, ¿cuál es el próximo video? Y yo, ay, mi madre, el próximo es harto. Mándanoslo, Pavelos. Barón, esa multinacional, o esa, no sé cómo se le llama, esa gente de Silicon Valley, están casados con el movimiento woke. Claro. Pero, aunque haya gente ahí dentro con principios y valores, que hay algo maravilloso que está pasando, que es una gente que dice, yo no lo puedo decir, pero este tipo lo puede decir. Y yo, mientras yo pueda, no le voy a cerrar la puerta. Haré lo posible para que sea el que lo siga diciendo. Y me está pasando eso en muchos lugares. Dios mío. Dios me está abriendo esa puerta. Con gente que están en medio, que a cualquiera le vuelan el cuello por una canción como harto o por aquella. Y ellos, como están ahí adentro, dicen, yo no lo puedo decir, pero yo voy a provocar que él lo hable. Mi compromiso con Redimido, yo como, viéndolo como fanático, viene por ahí. Porque yo digo, ven acá. ¿Por qué Redimido no hace otra canción como Trastorno, que le dejó tanto éxito de sentido económico y de exposición? ¿Por qué no hace más canciones como El Nombre de Jesús? Y por qué Redimido está metido en hacer música ideológica, que yo que hago contenido y que también manejo plataformas, sé lo que eso significa. Yo sé lo que significa ese videíto en amarillo. Yo sé lo que eso significa. Gracias, gracias. Mira, mira, Feli, te digo rápido. Es por dinero, supuestamente, y yo lo hago, ¿verdad? Yo te puedo enseñar cuáles son las canciones que más dinero me dan. Las cinco canciones. Las mismitas de siempre. Usted conoce la fórmula, la estructura. Claro. Claro, porque aquí tú o tú lo haces por convicción, por tarea divina, o lo haces por manipulación. Ay, ay, ay. Entonces, las canciones mías que más me producen, de entre todas, solamente hay una con raperos y es trastorno. Y, 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 y honestamente, está en el quinto lugar. No está entre las primeras que más produce. Todo va a estar bien, produjo más que trastorno. Y en poco tiempo, y menos tiempo. Ya la alcanzó y la sobrepasó, todo va a estar bien, claro. El nombre de Jesús es la primera y ya van ahí bailando. Y lo que es Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y una canción que increíblemente, que nadie va, que muchos raperos se han burlado a mí por esa canción. Dime tú, un tipo de, nona, nona, así na nona. Así na nona. Así na nona con mi niña, Samantha. Pero que sea la canción para las nuevas generaciones. Y así de lo nuevo, la única canción es que yo, de momento, no sé qué pasó con esos temas. Que se están acercando en tan poco tiempo a esos números para verlo harto. Y son dos cosas que tú te das cuenta que no. Pero no, el tipo lo que está haciendo música para los cristianos, de manera comercial. Yo sé cuáles son las canciones. Que la gente que paga Spotify de verdad, no la que lo tienen pirateado, la que le gustan. La gente que está en la oficina. La gente que tiene cuentas premium de cada cuestión. Yo sé cuáles son las canciones que le gustan. Si yo hiciera esto para la cuestión, yo me enfocara solamente en eso. ¿Entiendes? Y créeme, que yo he visto Spotify, los números como suben y bajan dependiendo de las canciones que yo escojo. Pero usted o es fiel a su negocio o usted es fiel a sus principios. ¡Wow! ¡Ay, mi madre! Y es una batalla mental que le llega a todo el mundo. Y yo creo que Dios me ha bendecido de una manera porque yo sé a lo que le estoy siendo fiel. En ese tema ideológico usted ha tenido confrontaciones con diversas personas del mainstream secular, youtubers y artistas también. Sí. Entre ellos uno muy conocido por sus tiraderas, por su capacidad rítmica, sus habilidades raperas, aunque en estos días Cocuyola lo cocoteó. Estoy hablando de Residente, que por cierto tiene un álbum que está a nivel de rap, está muy bueno. Sí. Pero ideológicamente todos sabemos cuál es la línea de Residente que es totalmente antagónica a la de nosotros. Sí. Si se da el caso de que Residente organiza una tiradera con tu video de esa de la que él hace de 8 y 7 minutos, dedicada a Redimido, ¿Redimido le respondería musicalmente? Él no creo que lo va a hacer, no creo que haga algo como que le sume, pero yo sé que usted está diciendo hipotéticamente. Hipotéticamente. Que si yo le respondería liricalmente. No, 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 espérate. Porque si él quiere estar diciendo que él es rapero, eso no tiene que ver. Es lo que yo pienso. Eso no tiene que ver con números. Si hay una diferencia ideológica entre nosotros, aunque haya respeto, a nivel de música no podemos medir cuál es el problema. Es lo que yo pienso. Pero entendemos que si usted solamente lo suyo es un negocio, usted no es rapero como dice Capela. Pero gloria a Dios. Respóndame. Mira, primero, yo respeto mucho a ese pana. Yo también, como artista. Yo estoy fundiendo con su álbum. Pero ideológicamente, no. Y también porque persigue lo que yo siempre, ese tipo siempre busca al mejor. En estos días mezcló ese álbum de ahora con una señora americana que está en Nueva York, que hay que tener una cita y yo pretendo mezclar con esa mujer también. ¡Guau! Por la mezcla. Y ahí es donde la gente dice, ah, porque fulano lo hizo. Es el sonido. Sí. Es una satisfacción. Y cuando usted tenga años en esto, me va a entender. Mira, yo, yo en una ocasión. ¿Qué? Cuidado. No, no. Yo en una ocasión estaba preparando una canción que nunca hice. ¿Qué? Una canción que nunca hice, que era como si fuera una, pero era una carta. No era una cuestión de que te tiro porque tú esto y lo otro. Si no, habla todo el corazón. Muy adentro de ti, muy esto y lo otro. Y a pesar de esto, un flow stand. Sí. Una cuestión de que dije, no, no voy a hacer esto porque estamos en un mundo muy polarizado, que aunque yo lo haga con ese sentido, ya yo veo esos clips, veis, tiraera, 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 tiraera. Una carta sentimental le iba a hacer tipo. Porque yo cuando vi la canción del de René me tocó mucho. ¿Me entiendes? Y hay canciones que él hace en las que yo, siendo cristiano, desde el otro lado, muy lejos de lo que es, de sus ideologías. Entendiendo su arte, pero no compaginando con su ideología. Hay cosas que dicen en las que yo me siento identificado y en las que estoy de acuerdo. Sí, igual. Entonces, no sé si yo, liricalmente, yo creo que yo, cada vez que yo digo que tengo una limitante, la gente dice, hay raperos que dicen, ninguna limitante, nosotros tenemos más lírica y demás. Cuando digo la limitante para una tiradera, medirse con esa cosa, es que él va a tener la chance de hacer chistes sarcásticos, de hacer burlas, de hacer burlas. Usar palabras que yo no las voy a usar nunca. Y yo, ahora, si es ideológicamente, como usted dice, yo me atrevería a subirme. Yo me atrevería a subirme. Y me prepararía bien para eso. Hablando entonces de tiraderas, bueno, en los últimos meses, hay un sector de allá, principalmente en nuestro país, que hemos interpretado que literalmente tiene que haber un conflicto, que ya estamos entendiendo y estamos sintiendo, que va más allá hasta de lo musical. Porque hay points lines, líneas que se han escrito, que rayan hasta de lo personal y hasta de lo familiar. Eso no, eso, tú acabas de decir antes, disculpa, antes de que termine, sé para dónde vas. Acabas de decir que es principalmente en nuestro país. No, es exclusivamente en nuestro país. Por eso es que Panamá no va a sorprender a nosotros. Yo lo dije hace mucho eso. Por eso es que Panamá no va a sorprender. Yo lo dije hace mucho que Panamá viene por ahí. O lo va a sorprender a ellos, porque yo hace tiempo que entendí eso. Y gloria a Dios por eso, porque esto no es una competencia, incluso. Que Dios bendiga a los chicos de Panamá. Claro que sí, claro que sí. Que Dios bendiga a los chicos de Panamá y lo que está haciendo. Te respondo o espero que... Déjame terminar por lo menos para los panameños que no saben. Hay un grupo de hermanos que han hecho todo un grupo, llamado Los Siete Testigos, y cuya causa, digo yo, es noble, porque ellos quieren volver a una raíz. O a una esencia, ¿verdad? Pero yo entiendo que las formas cambian en el tiempo. Y que aunque tú quieras transmitir esa misma esencia, tú tienes que entender que no estamos en los mismos tiempos. Entonces, muchas de esas canciones tienen esa causa de, oye, me queremos que el rap vuelva a ser un elemento más evangelístico que industrial o comercial. Pero hay líneas que rayan mucho en lo personal. ¿Cómo usted se ha sentido con ese? Porque la mayoría de las confrontaciones están de alguna forma relacionadas a sus personas. Incluso, el debate que se hizo allá en el país fue, el líder, que el líder es usted, versus Los Siete Testigos. Mira, Félix, primero lo primero, no hay manera que yo te responda acerca de eso que no provoque un fuego. Ese tema, cuando tú creas un... ¿Por qué hay un hate? Claro, el hate está ahí por siempre. ¿No se puede sanar? Claro que se puede sanar. Pero cuando tú haces una invitación a los individuos que piensan de ti de esa manera, como dice la Biblia, una invitación para que sanemos, y declinan a esa invitación. Yo tengo que decir entonces que es una intención que va a ser por siempre. Entonces, este tema es el de pierda o pierda, en mi caso. ¿Por qué no hay manera que yo te responda de que no provoque a 70.000 lives? Vamos conectando, que el tipo habló. ¿Me entiendes? No hay una manera que yo te responda, ni siquiera dándole la razón. Que yo diga, ellos tienen razón, siempre tuvieron la razón. No hay una manera. Eso no existe. Eso es lo primero. Ahora vamos a... Yo te voy a hacer una pregunta. Te lo voy a responder así como por preguntas. Yo tengo que responder. ¿Qué tienen en común? Las personas que han creado ese sonido. Mismo oficio. Sí, mismo oficio. Que el que yo hago. Sí. Mismo país. Sí, pero también... No, espérate. Ok, también. No, está bien. Dime, ¿qué me vas a hacer? Pero también, cada uno han tenido en algún momento fricciones personales con usted. Vamos a terminar. Vamos para allá, ahora para acá. Ok, ok. Mismo país. Mismo oficio. Casi misma temporada. Sí. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Tú crees que en realidad es algo que yo me merezco por algo que hice o porque hay cosas en común que hacen que las personas se unan? Porque en ese grupo hay personas que antes no se unían. Entonces, si en un grupo hay personas que yo sé que en cierto momento se me acercaron a mí, a mí, a decirme, no le responda a fulano. Varón, no caiga en eso, que nosotros lo conocemos a usted. Y esa persona seis meses más tarde es parte de ese grupo. ¿A dónde tú crees que va mi mentalidad y mi confianza? Entonces, aprovecharse de que saben que yo no puedo contar mi versión, porque mi versión cortaría muchos cuellos. ¿Cómo? Porque mi versión de cada cosa que se dice haría que la gente no me va a respetar más cuando yo dé mi versión. No me va a respetar más, aunque yo no necesito eso. Es posible que me odien más. Y yo tampoco quiero eso. Que, de hecho, le pido perdón a la nueva generación, a los chamaquitos que se han ido envueltos en eso. Sí. ¿A cuál chamaquito? Si yo una vez respondí, hice un comentario en mis redes sociales que hizo que ellos sintieran que yo estaba cayendo en eso, a ellos yo les pido perdón. A los otros, cuando quieran responder a la invitación, ahí en persona yo les pido perdón a ellos. Discúlpeme. No voy a hacer un show mediático de eso. Discúlpeme los personales de la pregunta, pero cuando usted pone esos comentarios referentes a ese tema, ¿cuál es la reacción de su esposa de Alisa? ¿La reacción de ella? Sí. Ni fu ni fa. Sí. Te lo digo delante de la presencia del Señor. Ella me dice, pero mi hijo, pero mi hijo, fíjate, mi hijo, pero mira lo que Dios está haciendo, mira lo que te acaban de llamar para hacer tal cosa. Y tú vas a regresar otra vez, yo, lo que pasa a Alisa, que yo no le respondo a lo que ellos dicen públicamente. Yo las veces que he comentado es por lo que yo sé que se dice detrás de. Y ese nivel es para, yo, o sea, para mí tú estás peor con un inconverso, porque cuando yo veo esa maquinación detrás de, no estoy mencionando nombres, ni estoy diciendo que lo que están en ese grupo, ni lo que lo alimentan. Porque ahorita, vuelvo y te digo, 70 mil live y otro tema. Un tema que sí o qué, y esa entrevista con Aquino, pero ahora yo te termino. Es eso. Entonces, cuando te ven a ti como la catapulta o la única razón para hacer algo, eso yo lo voy a tener siempre en la espalda. Porque este tipo es el eje. La gente no lo quiere ver así. No, que es por una causa, una justicia. Y esa causa, esa justicia, ¿por qué no la estás implementando? Porque mi trabajo como redimido nunca ha sido decirte que tú tienes que hacer esto, es mostrarte cómo se hace. Sí. Pues entonces, si el redimido está dañado, vete y enséñale a la gente cómo estar bueno. Vete y da esos frutos. Pero como no hay frutos, tengo que seguir agarrado del mango del tipo. Familiares, cuestiones. Pero yo le digo, pero llama a mi papá. Llama a mi mamá. Si tú quieres saber de mi vida personal, que en estos días andaba uno ahí queriendo grabar a mi padre. Digo, con la intención de que él hable bien de mí. No, no. Pero insistentemente, no de ese grupo. Pero esa es la persecución que hay. ¿De dónde agarramos de este tipo? Porque no podemos hablar de mujeres. Tengo que buscarle algo. Pero ¿de dónde? Ah, le voy a buscar algo del lugar donde yo pertenezco. El pasado. Entonces, todas las personas que quieren brillar porque viven en el pasado, yo no, yo vivo en el presente y en el futuro como Trump. Entonces, todas las personas que se molestan y me ven a mí como, este es el tipo, es porque simple y llanamente mi pasado es el lugar donde ellos pertenecen. Y en la historia de lo que ellos pertenecen a ese lugar y es por eso que te quieren jalar para allá. Entonces, no le echen la culpa al tipo. Trae todo lo que tú quieras traer. Trae tu movimiento, que es necesario. Vete a los barrios, ve, predica, ve Victoria, pero no lo hagas enganchándote de un tipo. Si es tan malo, ¿por qué te enganchas de él? Te ha asustado. Si él es la causa de que todo esto se haga corrompido, enséñale a la gente cómo no corromperse y dalo por loco y no le haga caso. Lo que pasa es que cuando ya no tienes otro recurso, si tú eres duro, ¿dónde están los recursos para tú demostrarle al mundo que tú eres duro? ¿Basado en la vida de una persona? ¿No puede ser que mi canción más famosa sea el nombre de Jesús y que la canción más famosa tú ya sea hablando de mí? ¿Tú querés que siga hablando de ese tema o lo dejamos ahí? Voy con una parte. Una parte importante. Atención, un saludo muy especial a toda la gente de Manganagua, especial a mi papá, Elpidio González. Y todo el que quiera tirar cosas personales, tienen que ir y sentarse con mi papá, con mi mamá, con mi única responsabilidad aquí en el planeta. Sí. Y que vayan y le pregunten a mi papá cómo yo lo tengo y a mi mamá. Sí, sí. De ahí en adelante ya, di que hermano y hermana, hay cuestión. No puedo correr con eso. Wow. Bueno. Hay dos cosas que yo quiero poner claro aquí. Hay un point line que usted usa en una canción. Usted está hablando de raperos frustrados que no han tenido éxito por querer depender totalmente de la cultura hip-hop. Y de repente dice, tu tiempo llegará, no te deses, Pérez. Ajá. Es un apellido, Pérez. Sí. Realmente usted tuvo la intención de tener una indirecta. Dios sabe que no. Yo creo que sé que después que la grabé, sí hablé con alguien que me dijo, varón, eso se va a malinterpretar. Y dije, bueno, varón, yo, honestamente, yo grabé la canción y Dios va a ser responsable de lo que yo quise decir con mi corazón. Yeah. Y yo te voy a decir algo. Te digo otras cosas que me molestan más que cuando hablan de mí. Ajá. Cuando hablan de gente que no se lo merece. Porque yo a lo mejor el éxito mío, o a lo mejor hice una decisión, hice un negocio con alguien que no le gustó en el camino, o invité a un rapero, porque eso pasa. Claro, claro. Grabate con aquel, pero no conmigo. Ahora volví a grabar contigo, se te olvidó la memoria, ahora tienes que... Y es así que la gente te va amando de acuerdo a las movidas. Claro. Por eso yo nunca pido a nadie que me ame y que me odie si quiere. Pero yo no puedo hacer mis decisiones basarlas en que aquel grupo se va a sentir bien. Wow, ahora grabo con más boricua que con dominicano. Ahora metió parles mexicanos, no metió ni un chileno, metió un chileno. Sí. Ese ajedrez ya yo no lo llevo a la mente de que, wow, pero si grabo con fulano. De hecho, este contenido contigo, puede que haya un creador de contenido que diga, wow, a mí nunca me ha dado una entrevista, feliz de la Dios. Eso pasa, pero yo no puedo basar mis decisiones en quién se va a sentir en silla, pero yo sí me siento mal. Por ejemplo, cuando Rabacucu hacen cosas redimidas, es un perro chihuahua, yo me curo un montón. Y dicen cosas de mí, yo me curo un montón. Y cuando yo veo a otro tipo que habla en entrevistas, el líder está como muy respondedor, el líder ya parece que es su salud mental, y ellos no saben que lo verdadero. No, no, que tengo poca inteligencia emocional, porque les respondo. Y no saben que lo peor crítico mío que yo he visto, yo nunca les he dicho nada. Yo es cuando sé, cuando hay la intención detrás, porque son gente que me conocen. Hay un patólogo ahí acabándome, que yo soy un crítico antibíblico. El video de hate más grande en mi contra, y hasta con argumento, lo tiene Alvinch, con casi dos millones, redimido, música de M, el Kika Nieto del Evangelio, de la música cristiana. Es el video que más views tienen, y yo nunca le he respondido a ese tipo. ¿Tú crees que si yo estuviera respondiendo a todo el que me tira todo? Ahí salió un pastor amenazándome ahora mismo. Ahora mismo hay un pastor en un video amenazándome, espiritualmente redimido. Tú no sabes espiritualmente dónde te ha metido. Con esa respuesta que tú le diste al final de Radical 60 a nuestro hermano. Porque ellos se basan en lo que sienten en el momento. Yo me molesto es cuando hablan de gente honorable. Cuando esos tipos critican a Laura o a Yesenia Ten, que son mujeres femeninas, y le hablan de su cuerpo, yo digo, ahí están pasando una línea muy fuerte. Cuando hablan de señores como Ezequiel Molina, que no estoy diciendo tampoco, un varón perfecto, pero un señor que ha dado su vida al Evangelio, y yo veo que las expresiones que se hacen en contra de él, claro que aquí todo el mundo tiene que aguantar su fuertazo, pero ahí yo me siento más mal que cuando hablan de mí. Cuando yo vi que en este medio del rap cristiano le empezaron a tirar a Natán el profeta, se perdió todo mi respeto, lo que me quedaba. Un tipo que no se mete con nadie, que respeta a todo el mundo. Ese tipo es una dama. Sí. Ese hombre, yo lo he visto ahí, que hablan de temas de gente y él se va. Ese tipo nunca me ha criticado la vida de nadie. Y si usted llega al nivel de tirarle a Natán el profeta y que haya gente que yo respeto alrededor, dejando que esta canción se grave, se pierde mi respeto. Wow. Entonces, los medios que se han hecho eco de eso, de esa cosita que pasa allí, que no me ha afectado en nada, lo único que yo reconozco que cometí el error de estar respondiendo y que esto otra vez volverá, ¿me entiendes? Ojalá y que no. Porque yo volví y digo, yo ya ofrecí una junta. Me dijeron que no. Uno de ellos dijo, no es cuando tú quieras. Claro que no cuando yo quiera, porque ellos entienden que todo el mundo en esta industria hace lo que yo diga y que a mí nadie me niega favores. Si supieran ellos los cantantes cristianos que me han dicho que no, raperos, en canciones. Y esas son las gente que yo estoy más cerca de ellos porque me han dicho la verdad. No te voy a decir los nombres, pero hay tres raperos cristianos que me han confrontado ahí de tú a tú. No les voy a decir quiénes son. Y con esos son los tipos que yo mejor me llevo. Y de hecho, esos tres tipos son los que yo empiezo a hacer en el futuro. Álbumes colaborativos. Wow. ¿Un álbum usted con ellos? Sí. Son tres. Uno es puertorriqueño y dos son dominicanos. Wow. Aunque no tenga, porque la gente dice que tú lo haces todo por números. Aunque no me sumen números en cuestión y aunque digan que me voy a enganchar del sonido de ellos, que son todas las cosas que se inventan, lo voy a hacer en el nombre de esos, en su tiempo. Y son los tres tipos que en vez de estar en redes sociales, si han visto algo, me lo han dicho. Sí, claro. Y en negociaciones que hemos hecho de canciones, sí, pero yo necesito que usted haga esto. Me lo han dicho. Sí. Pero hay otros que te dicen, y por la otra vez, no respeto. Esa crítica que se hace de que usted no le paga los royalties. Pregúntale a la nueva generación. A la nueva generación. ¿Tú sabes cuáles son los que dicen eso? Lo que cuando no sabemos ninguno lo que era un royalties en aquel tiempo, cuando Cuca bailaba, y no entendíamos lo que era eso. Y yo en el camino, alguien me enseñó. Y ahora se mete en el cuestión y dice, oye, pero esta canción que yo hice con Fulano tercio debe tener un dineral, y hubo un amigo que quiero mucho que pensó eso. Y cuando yo le mandé lo que esa canción había producido, se sintió ofendido. Entonces, es como reestructurar tres o cuatro personas que han participado en canciones conmigo, porque es que tienen que encontrar algo, Feli. Es un hate, entonces. Claro. For life. For life. No la compañía. Y no la compañía. Es como que él es el problema. No, mano. Fíjate en lo que yo he construido. Sí. Si no soy yo, quítame y ponga a otra persona. Quítame de la mente. Yo no sé. Yo me puse alguna vez, tú me has visto a mí yo diciendo con mi palabra, el líder. No. Usted me ha visto a mí una vez diciendo que, no, porque yo como líder, o el líder en una de mis canciones. No, 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 no. Nunca lo he dicho. Eso empezó como broma, 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 broma. Pero que pesa más. Por eso yo. Si usted lo dice pesa más. Y hay algo donde yo sí lo entiendo. Donde yo sí lo entiendo. Y es donde tengo que ser compasivo y empático. Es que la molestia de ciertas personas es probablemente que no sea conmigo. Es con la gente que me mira tanto. Ustedes los miran tanto, los miran tanto que yo ahora te lo voy a bajar de allá para que tú veas que él no es así. Para que me mire a mí también. Así que funciona la cuestión. Es que él no es así. Ustedes lo ven ahí, pero él no es perfecto. Y es verdad. No soy perfecto. Él no es así, pero es verdad. No soy el más santo. Entonces, tengo que bajártelo de ahí, tirarte un par de cacaritas de allá de cuando dormíamos en el piso. Te tengo que tirar un par de cacaritas de cuando estábamos allá para que tú sepas que ese tipo que tú nunca hablas mal de él, tiene que empezar a hablar mal de él. Eso está bien. Pero no puedes cambiar la historia. Bueno, sí. No puedes cambiar la historia de lo que Dios ha dicho. La gente no se va a conocer por lo que tú dices. La gente se conoce por los frutos. Entonces, es una cultura. Se acabó. Ya se acabó ese tema. Vamos a un tema muy importante. Dígame, Barón. La música de Worship ha tenido un crecimiento bestial los últimos dos años, por lo menos. Ajá. ¿Cuál es la opinión de Redimido como músico, como productor musical del Worship? El movimiento Worship siempre ha sido exitoso, solo que a través de los años va cambiando de región. Como que hay sonidos que se van metiendo. Pero el Worship siempre ha sido exitoso, desde el Worship que hacen los americanos, luego vino lo de Marco Sweet, que es un antes y un después, luego Jesucrán Romero, un poco más sobrio, su barbita, su técnico, tranquilito, sentado en una silla, más pasivo, y cada vez mucho más pasivo. Luego vino los movimientos de los españoles y los mexicanos, corazón, aquello. Yo sé que tú quieres caer ahora en el punto de los dominicanos. Sí. La generación Barak. Yo no lo llamaría la generación Barak. En el Worship, yo lo llamaría la generación Barak en el sentido que el boom ha sido después de ellos, en el Worship, no en los cantantes de otro género. Pero yo pienso que el Worship que se está haciendo popular ahora mismo es más un loop musical. Sí, sí. Y Barak no era tanto un loop. No, no, no. Cuando yo digo la generación Barak, me refiero a, si te das cuenta, el concepto, a veces hasta los nombres. Bueno, sí, sí, sí. Lo visual. Lo peinado, lo desrizado, la chaqueta. Sí. Solo va a decir que huevo el que una vez tenía una generación Barak. Pero todo tiene su identidad en particular. Sí, sí. Todo tiene su identidad propia. Y yo me siento orgulloso, te lo digo delante de Dios, me siento orgulloso de lo que Dios está haciendo con el Worship en República Dominicana. Todo tiene su mover, tiene su esquina. Tengo mis reservas de alguna cosa. Pero esas reservas que yo tengo no van a cambiar la realidad de lo que verdaderamente Dios está haciendo con ellos. A lo mejor son gustos particulares, que hay que uno cae en el error. Bueno, también. Hay cosas que yo no comparto, que yo no lo haría yo. Pero parece que Dios está ahí. ¿Usted siente que la música watch está desplazando el movimiento de música urbana cristiana? No creo eso. En realidad, lo que pasa es que en República Dominicana tenemos la idea de que lo que está pasando en nuestro sector está pasando a nivel global. ¿Y no es así? Y a veces en Puerto Rico pasa lo mismo. La gente piensa que lo que pasa en este 100 por 35 está pasando en el mundo. No hay una realidad fuera de ahí. La realidad local dominicana no es la realidad global de lo que está sucediendo. Entonces, estamos viendo muchas cosas lindas, maravillosas pasando con el worship, pero siguen pasando cosas maravillosas con la música urbana. Por ejemplo, ¿tú has visto un artista más prominente en los últimos cinco años que María Lara? No. ¿O en los últimos tres años? No, no. Pero como no hay otros conjuntamente con él haciendo lo mismo, a nivel de movimiento, si se ven que, que si Cairo, que si Oasis, que si, mencioné un par de nombres. ¿Eh? Grace. Grace también. Misael Jota. Misael Jota. La muchacha de Nueva York, la amiga mía. Abrely. Abrely. Todo su movimiento, uno ve esa cosa como que estamos moviéndose al mismo tiempo. Sí. ¿Me entiendes? La decadente de la música urbana es que las diferencias son un poquito abismales. Me refiero. Redimido está haciendo una cosa, Fonji está haciendo una cosa, Resulto está haciendo una cosa y luego va Madiel, va cuestión, pero la cercanía está un poquito lejana porque hay una estructura todavía que honestamente no se ha logrado, pero yo no creo que lo está desplazando. Es que hay un mover de eso muy importante y los raperos no pueden ver eso como su competencia, son sus hermanos y tienen que verlo como yo colaboro con esto, no para engancharte del sonido, es que si hay un sonido que Dios está trayendo, yo grabé muchísimo Worship y la gente cree que ahora que yo vengo con un proyecto de Worship, cuando yo grabé el álbum Pura Sala, ese álbum, abre los cielos, Merza Marco, Marco Brunet, Julio Melgar, Cristín de Clario. Mano, yo no lo hice de que para engancharme en un sonido, lo hice porque cuando Dios une a las familias en la música es porque Dios está respondiendo a algo. Claro. Y Dios está poniendo a las familias en la música, yo me metí en mi rap y esos tipos se leían ahí. Una de las canciones más famosas mías la grabó otra persona. Tú, la única fuente saciable, tú, para mí da más tan fácil. Esa letra es mía. ¿Cómo así? ¿Eso lo compuso usted? Sí, Barón, eso lo grabé yo. Digo, lo escribí yo. Lo escribió, lo escribió. Eso lo escribí yo, yo lo hice rapeado en un grupo y luego ese grupo tomó esa letra, le puso una melodía y lo cantó y se ha hecho viral por el mundo. Yo siempre he tenido mucha conexión con el Worship, respeto mucho, nunca he sido un rapero que dice, ah, eso es lo pop. Yo nunca subestimo ningún movimiento musical. Claro. Sí doy un consejo al movimiento Worship, si lo quieren tomar. Ajá. Hubo una generación que pensaba que según el género musical que ellos hicieran, eran más espirituales que los demás. Sí. Dependiendo, si la canción es así, me hace así, me pone a llorar en el altar, quiere decir que yo soy más santo que ese chamaquito que estamos yendo a la mano así. Nunca subestimes. No estoy diciendo, porque lo lindo de esta generación de Worship es que dentro de lo que cabe veo que de vez en cuando suben a un rapero, hasta suben fotos con una canción, aunque sea de Madiel. He visto eso, que no está ese, ustedes por allá y yo por acá, esa subestimación espiritual. Yo viví eso en muchas generaciones, en varias, como en dos olas de Worship. Yo vi eso. Ah, el que hace rap. Es como que esa música que tú haces no está tan cerca de Dios como la que yo hago. Eso se siente. Sí. Aconsejarles que nunca caigan en eso, que no subestimen. Lo otro es que lo que pasa en el escenario, en el momento del fluir hacia el Señor, Dios lo va a seguir haciendo sin importar a que tú provoques las cosas. Porque llega un momento que hay una generación que se da cuenta de que hay cosas que son provocadas a la fuerza. Sí. Y se percibe. Y la gente te puede aguantar eso un, dos años, pero no por 20 años. Otra cosa, un consejo es cuando lleguen a los lugares, la persona que va a hacer Worship entiende que como es un trabajo espiritual, se enfoca más en lo espiritual que en lo técnico. Entonces van a ese lugar y además están fijando si la atmósfera está pesada o no está pesada, no está cuestión, pero no se están fijando que si los cables que te trajeron son los correctos, si las luces son, no estoy diciendo que ellos lo hagan, pero pasa mucho con los ministerios de Worship, que llegan a los lugares y solamente quieren saber la atmósfera espiritual, pero, y de momento cuando escuchan que la cuestión está mala, que no estás recibiendo cuestión, creen que es algo espiritual que está pasando. Se levantó el diablo aquí. Pero puede ser algo profesional. Sí. No te lo digo por nada en particular, eso yo lo he visto por años. Él ya no lo ha pasado en la guerra, hermano, en campaña. No, no, no. Amigo mío, estamos terminando, Dalisa. Mira, estamos terminando. La cuestión es que por años yo he visto eso, que algo espiritual, que hay una batalla y una guerra, pero cuando tú le das el enfoque, la misma calidad espiritual que tú quieres ministrar a la persona, a la parte técnica, que el cable sea el correcto, que se resolvió y el soundcheck, y que tú de verdad te escuchaste ya hasta el final, tú te das cuenta que los aires están más despejados. Amén. Yo me he dado cuenta de eso con el tiempo. Otra cosa, que la actitud de los adoradores no cambia de acuerdo al público que tú llegues. Hay público difícil en muchos lugares. Sí, sí, claro. Y por último, si eres músico de un grupo de worship, además, si eres el vocalista y Dios te ha llevado lejos, cuando te llega la tentación de hacer un desastre que te puede pasar por el peso del grupo al que tú perteneces, o al ministerio que tú tienes, es posible que la gracia que Dios ha puesto en esa persona o en el grupo entero, hay personas que te la van a adjudicar a ti de manera independiente. Si te ves tentado en un momento a hacer un desastre por ahí, piensa en que te estás llevando heredado a todos tus amigos de tu grupo y que puede dañar la imagen de un grupo completo por meter la pata. Lo digo porque en el worship se usa mucho el concepto de grupo y concepto de grupo. Es más, que tú trabajes con una persona que tenga un nombre, piensa en esa persona que te dio trabajo ese día, el día que te sientas tentado y tú dices, no, es que yo me voy a tirar de pecho. Haz las cosas bien, hazlas correctamente. Trata de no llevarte enredado a tus hermanos. Haz las cosas correctas. Cuando tu líder no está donde tú estás y tú estás solo, los músicos llegaron primero y están con el pastor, no hagas cosas que lo hagan quedar mal a esa persona. Exacto. No te pongan a cantar cosas que no representan a esa persona o a tu grupo, porque en realidad eso es amar a tu hermano, eso es amar a tu prójimo. Cuida tu grupo, aunque tú seas el baterista, aunque tú seas el recogecable del grupo, guarda tu integridad donde quiera que te mueva, como si tú fueras el vocalista y la cara de ese ministerio. Lo último ya para terminar. Lo que queremos saber definitivamente es que... Sí, yo voy a hacer. Que lo que usted va a hacer, si lo vamos a ver llorando, abrazando una bandera, tirado en el suelo, el restaurante, mi mamita, ¿qué es lo que va a ser redimido con el worship? Estoy trabajando con eso en el proceso de este proyecto. En realidad estamos levantando un grupo de adoración, un grupo de worship, pero no lo estoy haciendo como creyendo que... Fuele a mí el año no me alcanza, por las invitaciones, gloria a Dios por eso. No lo estoy haciendo porque siento que hay algo que está bajando en lo que yo estoy haciendo. Es que todavía siento que cabe otra cosita. Sí. Yo no vengo ni a suplantar, ni a creer que lo están haciendo mal. Como la gente, que no, yo hoy traigo el verdadero grupo. Yo traigo un grupo con un sonido que tengo adentro de mí hace tiempo. Y hay veces que veo que alguien empieza y digo, wow, por fin alguien lo va a hacer. Y de momento, buh, 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 no es. Quiere decir que Dios me ha puesto ese dibujo en la mente por algo. Exacto. Y lo voy a hacer. Yo entiendo eso. Y yo voy a acompañar la primera season de ese grupo. Yo entiendo eso. Yo creo que ahora que te lo digo, le va a quedar más definido a la gente en la mente. Yo voy a acompañar a ese grupo en su primera season, hasta que la gente abrace el concepto. Pero luego para que ese grupo camine solo. Claro. Y trataremos de que lo que camine sea la visión y el movimiento, no las caras. Aunque la gente siempre se quiere enfocar. ¿Y quién es que me canta esa canción? ¿Quién es? Pero que la gente se enfoque en un sonido y créeme que ese sonido va a inspirar a otra generación a darse cuenta que el worship no es una cosa. Mira, es que el worship tiene que ser así, y el pantalón tiene que ser así, y la lloradera tiene que ser así. Sí. Hay que darse cuenta que, hermano, el avance de oración es una rendición total en el espíritu. Cuando yo me quito yo y lo pongo a él por encima. Y yo creo que aunque hago rap, no me siento al menos para hacer eso. Excelente. Entonces creo que Dios nos va a respaldar. Ya tenemos varias canciones en el primer campamento que hicimos. Cuando usted se vaya de aquí, mañana yo sigo en otro campamento. Trabajando en eso y más en mi álbum de base y fundamento. Así que espere muy pronto. Ya tenemos los vocalistas. Sí. Que la selección ha sido muy difícil, porque no me estoy enfocando en cuán lindo canta, sino hasta incluso la familia. Es como Dios me lo puso en la mente. En el camino Dios me va a decir, te puse esto en la mente, pero esto no. Y yo me voy a dar cuenta. Porque lo que Dios te pone en la mente funciona. Así es. Lo que Dios te dice que haga, funciona. Y la gente cree que son estrategias. Ah, este tipo viene a buscar a Walsh ahora para irse para acá. Ellos ni saben. Cuando salga, usted se va a dar cuenta. Hay unos rumores que dicen como que hay un integrante de su familia que va a cantar en eso. Un integrante muy importante. Va a ser un vocal importante importante. ¿Tú me lo estás sintiendo? Lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo. Y como dirían otros hermanos, en realidad uno no es perfecto. Pero le agradezco a Dios por los años que mi mamá han tenido aquí. Yo creo que ha sido él. Uno trata de escuchar, de poner atención. Pero de todo lo que ha pasado conmigo es para que usted se acerque más a Dios y le dé gloria y honra y que entienda que en Dios sí se puede. Y así, agradecer a las personas que nos colaboraron para poder hacer esto posible, especialmente al... A Pedro. A Pedro. ¿A cuál tú vas a decir? No, a Pedro tiene que ser. Espérate, por parte. Número uno, Héctor Jan Espaillat. Ah. Sí, el Visa Coaching muy duro. Ah, el Visa Coaching. Ey, cuidado. Héctor es el blanquito, fuertecito. Ay, ay, ay. Sí, la verdad, el amigo mío. Héctor Jan Espaillat, que es el mejor por él fue que me dieron visa. Por eso estamos aquí. Y a Pedro, que está ahí a traerme, un aplauso para Pedro, el mejor, el mejor de todos los tiempos, Pedro. Pedro, muchísimas gracias, mi hermano, de verdad, por la oportunidad. Gracias por ser tan... Yo nunca tampoco te lo había pedido. Fue la primera vez que te pedí hacer esto, porque yo quería sentirme comprometido con alguna cosa que estaba haciendo antes de tener esta oportunidad. Yo te agradezco de que tú, sin titubear, me lo permitiste. Muchas gracias. Suscríbete a este canal, mantente activo a todo este contenido. Déjanos en los comentarios cualquier pregunta que tú tengas. A ti las notificaciones. Amén. Gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias.